La historia de amor por los crossovers en Estados Unidos se mantiene latente, y prueba de ello es el más reciente anuncio de Toyota referente al Benza. Tras 5 años de ausencia en el mercado, el fabricante japonés ha revivido con un rediseño completo a este crossover mediano de dos filas de asientos, el cual ahora estará disponible exclusivamente con un sistema de propulsión híbrido. Se trata de la nueva generación del Toyota Hybrid System que combina un motor a gasolina de 4 cilindros y 2.5 litros con 3 motores eléctricos, estos alimentados por una batería de yones de litio instalada debajo de los asientos traseros. En conjunto, el innovador sistema permite que el Benza genere un total de 219 caballos de fuerza y alcance, según las pruebas internas del fabricante, un promedio de 40 millas por galón en trayecto combinado. Todas las unidades llegan de serie con tracción en las cuatro ruedas. El motor a gasolina y dos motores eléctricos motivan el eje delantero, mientras que el tercer motor eléctrico se encarga de motivar el eje trasero cuando las condiciones del terreno así se lo exijan. El nuevo Benza está construido sobre la plataforma Toyota New Global Architecture para ofrecer lo mejor de dos mundos, la comodidad de conducción de un sedán y la versatilidad de un vehículo utilitario. En cuanto a diseño, el Toyota Benza adopta una apariencia más agresiva y elegante, muy de la mano a lo implementado en la nueva Highlander. Las dimensiones del Benza también son muy similares a las de la Rad4, por lo cual asumimos que también sea así en materia de espacio en la cabina. Eso sí, según las recientes imágenes compartidas por el fabricante, el Benza definitivamente incluye materiales y acabados de mejor calidad. Una de las novedades más atractivas es su techo panorámico Stargaze, fabricado a base de vidrio electrocrómico que permite que el cristal se cambie de transparente a opaco y viceversa con tan solo presionar un botón. Este tipo de funcionalidades hasta ahora estaba disponible en carros de lujo como la clase SL de Mercedes-Benz. Toyota planea que el nuevo Benza llegue a los concesionarios de Estados Unidos durante el verano de 2020 en tres niveles de equipamiento diferentes, LE, XLE y Limited. Para más información sobre lo último de la industria automotriz, visita la página univision.com diagonal a bordo.